Cuando encontré a mi amor, sentí vibrar mi corazón Cuando encontré a mi amor, sentí vibrar mi corazón Pasamos algún tiempo haciendo planes para nuestra unión Soñábamos con hijos que juguetearan alrededor Y del recuerdo que merecías, que solamente pa' mí serías En la tapía la virgen pura, bendijo el cura la bella unión Pero que cruel destino nos esperaba, válvame Dios Pero que cruel destino nos esperaba, válvame Dios No había pasado el tiempo y entre mis brazos corría mi amor Los médicos dijeron que era imposible su salvación Sus negros ojos brilló perdidas, yo me sentía morir con ella Y en el susurro de despedida, me dijo vida que vio con Dios Ahora me encuentro triste, solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste, solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste, solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste, solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Aquí les he contado mi triste historia de amor